Buenas gente hoy os traigo una carrera de gran turismo 6 y bueno como veis estoy en primeros, voy por novato, he jugado muy poco, he jugado los dos primeros eventos que son en total cuatro carreras o así y bueno voy por la última y bueno luego tengo que enseñarme también la licencia esta, es muestra para los siguientes desafíos, os voy a enseñar primero los coches, como me compre la edición especial pues me regalaron menos el coche negro, el segundo, todos los demás me los regalaron con la edición especial, también me regalaron cuatro o cinco avatares, un mono y algo más creo, no me acuerdo, y bueno vamos al coche, ya lo tengo elegido, vamos a empezar la carrera, hay coche que tengo de atrás se va unas pasadas, bestial, a la mínima que giras te vas a tomar por culo, a ver que tal, pues es la primera carrera que he hecho hoy, a ver si se me da bien, tampoco es muy complicado no, ya que estoy en novato, bastante fácil, pero bueno si te sale ya, primero ya no lo coges no me gusta al principio porque no, o sea las carreras son relanzadas, no son con salida, no me gusta hacerlas más con salida y adelantar y toda la pesca, pero bueno supongo que más adelante ya lo harán así, o eso espero, porque a empezar las así pues no me gusta y siempre último, los cabrones, bueno, no sé si os gustará esta cámara o no, pero yo juego con esta cámara, es con la única que sé jugar, siempre he jugado en todos los juegos de coches, siempre he jugado en esta cámara, más que nada también jugaba mucho al fórmula 1 y pues no sé, no me gusta más esta cámara, no sé si os dais cuenta pero el coche de atrás se va un montón, es una pasada, deja de pasar cabrón, bueno, bueno, son dos vueltas, no me equivoco, somos seis coches, sí, dos vueltas, seis coches, un cuarto, vamos, no me debes de ser cabrón, venga, 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 estoy cogiendo un poco de rebufo, mira el primero, la verdad, es como, no sé, es el segundo, ¿y dónde está el primero? vale vale, 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 me ha dado un poco, mira, y casi me echa, el primero coche un montón, joder, como se va el coche, como se va el coche, que pasado, yo me tendría que haber cogido otro juego de ese menos, porque este se va un montón de atrás, que asco, Venga, coño, que no lo voy a coger. Muchos caballos, pero te cuesta, ¿eh? Coger la velocidad. Es que no puedes ni girar con él. Yo creo que lo pillaré. Venga, está aquí. Venga, hombre, tío, te voy comiendo el culo, cabrón. Wow, corre, corre, que esto es la línea de meta, venga. Me bufo, me bufo. Vamos, 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 que vano en este mix. Qué suerte. Hola, qué suerte, tío. En la recta, chicos. Yo creo que más igualado imposible. Madre mía. ¿Qué es esto, tío? Que me ha tocado la lotería o algo con las lucecitas o qué? ¿Me ha visto un champán o algo? Madre mía, tío. Hostia puta. Mira, bueno, este es el coche. Para que lo veáis. Y bueno, espero que os haya gustado la carrera. Subiremos a Gran Turismo 6. Y bueno, resta la carrera. 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 ¡Gracias!